Hola, soy estudiante de gastronomía y artes culinarias y decidí estudiar esta carrera porque desde pequeña me ha gustado el mundo de la gastronomía, además que quiero vivir feliz haciendo lo que me apasiona. Escogí la Universidad Javeriana porque tiene una excelente trayectoria académica, además que siempre había anhelado poder estudiar esta carrera. Cuando me di cuenta que la Universidad Javeriana estaba ofertando este programa, no dudé en inscribirme, obteniendo buenos resultados. Lo más valioso que ha sido para mí formarme como gastrónoma javeriana ha sido poder tener todo el apoyo de mis docentes, además que he adquirido nuevos conocimientos, de los cuales los estoy poniendo en práctica con mi emprendimiento. También me he permitido abrir mi visión sobre lo que quiero para mi futuro. Lo que le diría a un estudiante de colegio es que si esto es realmente lo que le gusta y lo motiva a perseguir todos sus sueños, que no duden en inscribirse. Además, que la Universidad Javeriana te permite crecer en el campo personal y profesional. ¡Ánimo!